Quienes andamos en algunos proyectos políticos justamente huisonistas considerábamos que este día estos 39 años del regreso no podían pasar desapercibidos y que de alguna manera teníamos que hacer algo y lo hablamos justamente con Jorge Gandini y nos decía justamente en el departamento de los López Balestra, del Cacho, del Bocha, del Tito Suárez de Lima y bueno y después le fuimos agregando de Juber Flores, de Marcio Permancer, de gente que acompañó hasta en el retorno en el barco esa noche del 15 al 16 de junio correspondía que hiciéramos algo sencillo pero creo que con la emotividad más profunda. El 16 de junio Wilson volvió, le había, hacía unos años atrás, 11 años atrás, le había lanzado al rostro el nombre de su más firme y reconciliar enemigo, así que en realidad lo odiaban bastante, lo odiaban bastante y además le tenían miedo, se ve porque el despliegue militar que hubo ese día en la bahía de Montevideo, en la ciudad vieja de Montevideo, yo aclaro que tenía poco tiempo de militancia en esos días y hubiéramos querido ir a Montevideo, yo no pude porque en definitiva los controles militares de acá a Montevideo eran importantes. Como sea el hombre vino, dicen que desde los ventanales de Ciudad Vieja la gente sacaba banderas, algunos hacían señas con espejos, como sea fue un evento determinante, el hombre dijo que era su principal y más y reconciliar enemigo y es cierto, se declaró, lo recibieron y bueno, lo recibieron como esa mañana que va para Punta del Este, que va para Montevideo, la gente, dicen que la gente se fue arrimando a la Rambla y que la cosa adquirió un color raro y los muchachos, los militares, los dueños del poder en ese momento entendieron que era conveniente echar para atrás y el barco finalmente bajó, atracó en Montevideo y bueno, después pasó lo que pasó. Para nosotros era importante, me parecía importante, compartimos la idea que tuvimos con los compañeros que la surgió, la sugerió Sergio Núñez Morales y la compartimos todos de alguna forma a Wilson a quien lo reconocemos, lo recordamos, lo practicamos, más que profesarlo, lo practicamos día a día hoy era importante de alguna forma, reconociéndole ese acto de retorno, juntarnos un rato acá de esta forma así, informal, y colocarle una palma, una recordación floral que pretende ser además de un reconocimiento, un agradecimiento.